¿Has fijado lo mal que hablamos los chilenos? O sea, de verdad, hablamos pésimo. Y ahora que se encuentra la Copa América, yo no sé cómo nos vamos a hacer entender por el resto de los vecinos nuestros, de los argentinos, de los peruanos. O sea, olvídate, de hecho, hay que hacer el manual. De hecho, hay algunos embajadores, entre comillas, que han querido ayudarnos en esto. Uno de ellos es el Ben Javicuña, que estuvo en el programa argentino de Fox Sports, nunca es tarde, y ahí le va a salir un párrafo con un tipo de lenguaje muy, 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 muy criollo, muy nacional. Él tuvo que tratar de traducir todo esto. Esto fue lo que sucedió. Corre el video, señor Héctor. Mi bolola está a la raja, ¿cachai? Y estoy un poco jineteado con ella, pero hoy hueveo con la del Germán, tiene unos compañeros un poco mermelados, son cachetones, esos cabros culiados, me tienen... ¿Qué? ¡No! ¿Qué? Me tinca que me quería agarrar para el hueveo. Y dice, hay una bomba de benzina. Bueno, ahora te caminamos con un dominada. Lo único que entendí es que hablaste de Barazzi y dijiste cachetones. Mi polola está a la raja, ¿cachai? Mi novia está buenísima, ¿me entendés? ¡Epa! ¡Cachai! Sería me entendés. Es cierto, por cierto, ¿no? Que viene de los gringos, de cachai, pero es una muletilla que se ocupa muchísimo. El huevón es una especie como el boludo acá. ¡Hola! Sí. No, 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 no sé. Bienvenido. Como viste que tiene esa como doble militancia, esa connotación, que puede ser un huevón cariñoso. ¡Eh! ¿Cómo estás? Y pues, huevón. O un ¿qué te pasa, huevón? Y te agarra la pinta. La intonación es clave. Es como lo mismo que el boludo. Luego, amermelado es una palabra, es un slang medio como del siglo pasado, pero bueno, todavía... ¿Qué sería amermelado? Agüeonado. Ah, perfecto. Son cachetones, son... Cachetón es como medio agrandado. Yo, yo, yo. Mirá. Esos cabros, cabros son... Cabrones, enojados. No, cabros, broca, chicos... Chicos. Ah, chicos. Muchachos, chicos. Me tinca, me parece, y me tinca que me quería agarrar para el deseo, salía acá. Para la joda. Para la joda. Me querían agarrar para la joda. ¿Dónde hay una bomba de benzina? ¿Qué es una bomba de benzina? Una bomba de benzina, Pugán. No tengo ni idea, Pugán, no sé. ¿Un encendedor? No. ¿Qué es eso? Una bomba de... es una estación de servicio. Ah. ¿Bomba de benzina? Una bomba de benzina. Hay que hacerse entender. Hay que hacerse entender. Señoras y señores, hoy tenemos una tremenda invitada. Nos acompaña la actriz Loreto Araya, que ha sido... Hola. Que ha sido de teatro, de cine, y que además fue una de las voces protagónicas de La Mil y Una Noche. ¿Cómo está, Loreto? Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy bien, muy contenta. Hoy vamos a tratar de lucidar los orígenes de Hueón, Bacán y tantas, tantas más. De hecho, ya tengo la pizarra instalada y los quiero invitar. La que nos traen la EMA, acompáñenme. La que hace que hubo una. O si quieren, ustedes me acompáñenme y yo hago de profe. Por ejemplo, por ejemplo... A ver. A ver. Bacán. ¿Alguien sabe qué significa Bacán? Sí. Sí. Muy increíble. Fantástico. Significa la raja. La raja, yo también así lo digo. Significa algo muy bueno. Perfecto. Muy bueno. Algo muy bueno. Algo muy bueno. Dos puntitos. Dos puntitos. Dos puntitos. Bacán, dos puntitos. Bacán, algo muy bueno. O sea, una buena que está la raja. Y a veces con K. A veces con K. Y a veces muy bien, Loreto. Es con K. Es con K. Es Bacán. Ahora, ¿cuál es el origen de esto? Mucha atención, porque incluso nuestro equipo investigativo de Asisomo logró descubrir que esto surgió de los bacanales romanos, que eran fiestas descontroladas, tipo Escuela Naval Arturo Prat. Sí, Escuela Naval. Con cosas grandiosas que horneaban al dios Baco de edad de el vino. Muy bien. La escuela naval. De ahí que, por supuesto, uno podría tener algunos derivados, como por ejemplo, abacanao. Abacanao. Sí. Sí, total. Abacanao. Así a la 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 y son. Que es un tipo bacán. Bacán porque se celebra a sí mismo. Porque se celebra a sí mismo. O si no, la otra, bacanoso. Bacanoso. Hola, Alicia. Bacanoso. Sí, es que ese es cuando es más que bacán. Es demasiado bacán, es bacanoso. O sea, como un salfate. Venga, bacanoso. Es como en estado de permanencia bacán. Yo le borro. Bacanoso. Pero en el tiempo, sí. Ahora, si tú le decís a un argentino bacán, ¿el argentino cachará realmente? No. No. No, no tiene idea. ¿Y cachay? ¿Y cachay? Ya lo entienden. Ay, cachay ya me lo encanta. Claro, nos molesta un poco. Es muy sensual el cachay. Cachay. Cuando yo llegué a Chile. Bueno, es que se parece también a la otra. Cuando yo llegué a Chile, me acuerdo que había un chico que me gustaba y me decía, no le entendía nada porque, ay, no, 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 cachay. Y yo, sí. Mentira. El puro cachay quedaba loca. Pero no cachaba. Oye, ¿y tú cachaste? Sí, cachó. Al final, pues, caché, 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 caché y me quedó clarísimo. En tu pega, Loreto, fue muy complicado tener que adaptar, no sé, modismo. ¿Vas a cachar? Sí, no, 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 no. Porque cachay todo, obvio. Pero algunos modismos, por ejemplo, tener que, porque tú tienes que utilizar un lenguaje que es súper neutro o lo más neutro posible. Esa parte es compleja, ¿no? Mira, en mi pega yo tuve la fortuna de doblar machos. ¿Ya? Y en machos se hacía, usaba muchos modismos. Y lo único que se dejó fue el raspe, raspe, que se entendía. Raspa, raspa, raspa. De que raspa, raspa, claro. Pero él, esta, bueno, no se queda. Pero, por ejemplo, saltó el maní, el pecho picha. Y eso había que... ¿Cómo traducirlo? ¿Cómo lo internacionalizas eso, claro? ¿Qué era la traducción? ¿Cómo lo hace Universal? Lo cambiábamos entre el adaptador y nosotros. Poníamos algo como si fuera, quédate callado. Por ejemplo, si el guión decía, chicotea los caracoles. Ya, eso había que cambiarlo. ¿Cómo lo hacías? ¿Qué decías? No, apúrate. Apúrate, tonto. Por ejemplo, no, apúrate no. Ándate de aquí, déjate de hablar, algo así. Claro. Pero no, 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 chicotea los caracoles. Incluso hubo una discusión con la palabra maricón. Porque querían que se dijera, cuando lo agarra le dice, tú eres un maricón. Ah, cierto. Querían que le dijera, tú eres un poco hombre. No, poco. Y nosotros... Claro, y por ningún lado. No tiene poder. No, no, no. No lo podíamos avisar. Y peleamos, peleamos y ganamos. Y salió. Y quedó. Y salió tal cual, que era un maricón. Sí. Ahora, ¿cómo lo decís, por ejemplo, con la palabra hueón? Que tiene tantos, tantos, tantos significados. O sea, tú te has podido dar tantas intenciones al hueón. Al menos esa palabra se agregó a... Al diccionario de la... Sí, sí. Al ecuatoria. Al ecuatoria. Porque nadie pudo ir contra ella. Ahora, pero ahí significa amigo. Sí. Hueón. Y hueón, pues... A ver. Y ese hueón. Pucha el hueón, hueón, hueón. Y el hueonado. Pucha el hueón. Pucha ese tipo. Hueón, o sea, hueón pavo, o sea, tonto. Maestro. Y después le decís, hueón, hasta el amigo con el que está hablando. Pucha el hueón, hueón, hueón. Un amigo de colegio que llegó a Argentina, casi se pone a llorar, porque el primer día se sube al metro, así, tratando de adivinar cómo llegar de él, cuál es la casa, y escucha la conversación que era más o menos así. Dice, así con el hueón, porque puta, se la pasa hueando con la hueá, hueón. Era como una palabra con un jugada de tantas maneras. Exacto. Y el otro decía, exacto. Exacto. El huevo, oye, tenés un huevo, hay un huevo más o menos en la pega. Hay un huevo más o menos... Se puso a huever, ah, no se puso a hueonar, se puso a huever. Sí. Pero pasa cuando, cuando... Le bajó el aguanamiento. A mí me pasó cuando tú, cuando llegué, recién llegada de Cuba, me subo una micro y me acerco al chofer y le digo, disculpe, compañero, ¿por dónde usted coge? ¿Perdón? Y el viejo me mira así y dice, por donde usted quiera, mi hijita. Mentira. Y yo no entendía que me está diciendo, no hay jamás, nadie me va a llevar por cualquier lado. Y después entendí que la palabra coger acá, que para nosotros es... Tomar. Ustedes dicen tomar en Chile, tomar el vaso, para nosotros coger el vaso, coger el papel, coger por la calle. Por la calle, imagínate. Claro. Era, o lo otro que me pasó, íbamos con una parrilla que habíamos comprado a la familia que nos había invitado a Chile, con mi amiga, y le decimos a una señora que estaba, oiga señora, ¿por dónde coge la guagua que va por Colón? Ay. Y la vieja nos mira, para nosotros la guagua es el bus, y coger como lo mismo que ya les estaba explicando, y la mira y nos mira, es loca. Mentira. Loca, loca pervertida, además, de genera. Bueno, en los doblajes, hay una... tenemos como un vocabulario así para todo. Ya. Por ejemplo, aparcar, estacionar. Claro. Si tú hablas con un niño de 7 años, te dice, mamá, vamos a ir a elevar una cometa. Ah, claro. Y el volantín. Claro. Ya, cometa. En Cuba, papalote. Mira qué linda la colina. ¿El cerro? La colina. El cerro. La colina. O sea, hay cambios. Sí, hay cambios. Y con los modismos, por ejemplo, cuando tú traduces algo del mexicano al español más más chileno. Cuando dicen, por ejemplo, mi pana, por eso estás chido. Órale, güey. Órale, compadre. Órale. El amigo. Claro. Amigo. Amigo directamente. No es mi compadre. Y el órale, ¿qué significa? Órale, güey, es como... Es como, dale, cabrón. Vamos, vamos, sí, todo se cambia a lo que se entienda la mayoría, porque eso es mexicano. Nada queda relativo al país, porque si no, no se entiende. Y cuando dicen de la inglesa al español, bueno, eso, cuando el típico de las películas gringas dicen, oh, fuck you, you're a fucking thing, you're a fucking, púdrete. 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 Mira, son... Hay palabras que no se pueden decir. Cuando fue lo de las torres gemelas, fue súper complicado. ¿Por qué? No podíamos decir torres, no podíamos decir gemelas, no podíamos decir Dios mío, no podíamos decir rayos. No. Te lo juro. Sí. Pero porque se pusieron muy sensibles con el tema. Sí, estaba prohibido. Exacto. Así salía una... Oh, my fucking God. ¿Y cómo tú hubiese venido? Fue harto rato, por lo menos un año. Mira. Sí, fue harto rato. De hecho, ahora me van a retar por haberlo dicho acá. Claro. Claro. Esto es una exclusiva. No sabía nadie. Hoy no tenía la menoría. No, para nosotros era eso. Yo sabía que era sencillo con la imagen. El fin, entonces... Cielos. Cielos. Rayos. Cáspitas. No, cáspitas no, pero no podíamos decir nada. Oh, Dios. Oh, Dios. No, tampoco. Yo creo que el idioma siempre va evolucionando y va cambiando y ahora también pasa porque los niños se crían con televisión, ¿cachai? Que está como doblado, como... Sí, pues son muchas castellanas. Entonces, ya no es plátano, es banana. Ya no es closet, es armario, ¿cachai? Y acoba. Pero ¿sabes qué? Ya no es un pillado aparte. La inserción de las nanas peruanas en las casas. Ya, ayuda harto. Y el cable ha influido mucho en que los niños hablan mejor. Sí, absolutamente. Ahora, eso respecto de las diferencias en los países, pero ¿qué pasa con las diferencias? Bueno, y también la escuela probó, tengo que decir. ¿Qué pasa con la diferencia socioeconómica o sociocultural? Ahí también se da una diferencia gigante incluso dentro del mismo Chile. Por ejemplo, ¿cómo traducirías este video? Atención. Soy mala, lo que espero en mi futuro. Voy a andar con los torriles guas, loca, guón. Qué guada tanto que es mi corte de ceja. Mírame, guón. Ahí están y qué guada pasa, ¿ah? Ahí con mi hermana, esa manquita, ¿qué pasa, guón? Sí, loca, guón. Me encima ha sido un video ahí todo bonito y venía a ver a todas las que horas con nosotros. ¿Dónde la viste, guón? No te sale, loca, no te sale. Mírame, loca, guón. Soy blanquita, ojos claritos, todas las guas, manas. Nos hicimos casi perfectas. Qué guada, manas, guón. ¿Por qué tanto con mis piscinas? Ahí están, uno, dos, tres, cuatro y cinco. Mami, quería una vieja guía madre y la vieja guía de la esquina nomás, guón. Qué ganta, guéa. Sí, guéa, me venía a pegarte las que horas aquí con nosotras, guón, todo porque somos mimosas, guón. Míralo, míralo, por loca, ¿a dónde la viste? Venga, los pies, por loca. ¿Viste el video, Alison? ¿Se habría podido traducir eso? Están perfectas. Se pasó. Por eso, lo que más contiene era la canción de fondo. Así que pega, te ponte, ahí, 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 pero. Pero fíjate, en ese estudio de lectura hay algo que siempre me da la atención, que es como, como escribe Cervantes, me refiero, sin mucha puntuación, es como, es un tren de palabras que no tiene tono. Es como... Con distintas palabras, pero tiene una sola... No hay ningún tipo de inflexión ahí. Es muy raro. Y sin modular mucho, entonces es como que tú no, ni siquiera puedes leer los labios. Es una cosa increíble. ¿Tú le entendiste algo, Lolita? Sobre... Es que es... Tiene un tono que es de agresión. ¿Y qué le ponís tanto a la loca? Y cuando estás contento, dices, ¿qué le ponís tanto a la loca? Porque cuando yo te encuentro, yo soy blanquita, ¿no ves? Entonces, eso es agresivo. Cuando yo estoy diciendo, oye, pues si yo te quiero, porque cuando yo te quiero, y te tiro para arriba, hay una O, la inflexión. O sea, suena como mi viento y cuchilla. Exactamente. Es como así. Y si, pues, porque tengo el ojo clarito, ¿y qué le ponís tanto a la... ¡Qué bueno, te basaste! ¿Probos? ¿Probos? Sí, no se lo va bien. ¿Probos? ¿Alison bien? Bien, Alison, bien alegético. Es para dar una beca. Es porque quiere que lo haya... ¿Qué es más difícil, por ejemplo, para traducir o traducir o tratar de interpretar a la gente que vive en el sur de Chile o la gente que vive en el norte de Chile o en el centro? ¿Qué le ponen tanto? ¡Qué excelente pregunta! ¡Qué excelente pregunta! Mira, no sé... ¡El sur! El doblaje... Mira, el doblaje es una... es un oficio tan maravilloso que le cuesta a todo el mundo. Actores profesionales, profesionales, es otra cosa. Una cosa es pintar con óleo y la otra es pintar con acuarela. Es pintar. Pero son dos cosas totalmente distintas. Totalmente distintas. Es como aprender de nuevo. Ahora, así como veíamos a estas chiquillas que tenían su manera particular de expresarse y como Zalpate decía, una especie de envanamiento de palabras. También hay un zorrón. Un zorrón que se hizo muy conocido hace no mucho tiempo porque quiso promocionar su candidatura a la presidencia de un centro de estudiantes de la Universidad de la Cota Mil. Esto es lo que dijo. Atención. Nosotros personalmente vamos a basarnos en la cultura y para eso queremos darle más vida a la universidad, hacer tocadas, charlas, foros, incluir más a la gente que está de intercambio, poder, no sé, aprovechar, no sé, el ambiente que tenemos acá. Somos gente que piensa muy parecido, son gente, casi todos, para así decirlo, ABC1 y que no se aprovecha. ¿No lo había escuchado? No. Este cabrón Nicolás Correcta era candidato al Centro de Alumnos de Inicial Desarrollo y bueno, no, no ganó. Pero tiene una forma muy particular de hablar que responde a un estrato social, sociocultural, socioeconómico, como él mismo dice ABC1. Es como que te determina, como que somos todos más parecidos y aquí pensamos igual y la verdad es que no sé qué. ¿Por qué? ¿Tú sabes que esos son vicios del lenguaje? Sí. Si yo digo Shala o digo Chala, los dos son vicios del lenguaje, está mal. ¿Cómo se dice? Chow o show. No, es que esa palabra es en inglés y si tú la quieres decir en inglés es show. Show. ¿Shakira o Shakira? Pero noche, si tú dices, nos juntamos a las ocho de la noche o a las ocho de la noche, están mal dichos las dos formas. ¿Cómo se dice? Totalmente, maestro. Ocho de la noche. Me encanta. Qué maravilla, qué maravilla eso es. O sea, ocho, siúdico, ocho, está mal dicho. ¿Es un vicio del lenguaje? Es un vicio. ¿Otro? 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 ¿Está mal dicho? Claro, y en uno hay una sobrecorrección. Generalmente aquellos que piensan que hablan mejor simplemente están exagerando. La sobrecorrección del lenguaje. En un país tan clasista como este, por ejemplo, tú vas a una fiesta, entras, o sea, qué bonito, o sea, me encantó esta. El otro día fue en TEN y la pasé fantástico. Atro, 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 atro. La escala es súper linda porque yo empiezo a hablar así, entonces se supone que yo tengo un estatus T. Claro, alto. Ya. Entonces se supone que yo iba a la casa. Oye, sí que yo sé que fui a la casa de la May, lo va a hacer la vaca, y una sola, y todo bailando, y le hicimos la cutiola. Entonces, a mí lo que me pasa, Loreto, es que, perdón. Espérate, perdón, lo que pasa es que, una pregunta, ¿cómo se dice? Mojojojo o mojojojo, ¿ah? Depende, cómo querís, o mojojojo. Uy, que rico, ponga atención a lo siguiente, mira. Muy fuerte por al lado de la casa, y salí yo y le dije, oye, ahuevonado, le dije, fíjate que hay niños chicos, cállate, esa pa' culia, me dijo. Y llegó y de ahí le dijo al otro, a los compañeros, le dijo, hay que conter la moto, dijo, carita del careputa que le dicen, pasó por la casa el día anterior, y le dijo, se van a tirar, hace zapas culia, y ahí aparecieron todas, 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 las calilas, la mojojojo, la maiga, todas esas aparecieron allá con sable, y de ahí nosotros también salimos con unos cuchillos para afuera. Yo cansada, me acosté, y yo sentía que me gritan, vieja zapa, maraca, culia, te vaya a tenerte que ir. Váyate, no me voy. A ver, me encanta, y perdón si no lo digas, pero me encanta el zapa culia. El zapa culia. Y pienso que me queda bien. Y cuando no es zapa culia, es como vos, Perkina, o Perkins. Claro. Perkins, como de mayordomo. Ella se hizo entender perfectamente, y además, ojo, no hablaba mal, era cuando, ella dijo, y en ese momento salimos, y no sé qué, y lo dice perfecto, y ahí sale la mojojojo, y la no sé cuánto, y yo lo puse y la sale, ahí como que se le sale, ¿caché? Pero es genérico, y salen las mojojojo. Tenía buena adicción, aunque usted no lo crea, yo digo, veámoslo de nuevo, para que usted en su casa, se dé cuenta que ella tiene una adicción. Excelente. Por al lado de la casa, y salí yo, y le dije, oye, ahuevonado, le dije, fíjate que hay niños chicos, cállate zapa culia, me dijo. Y llegó, y de ahí le dijo al otro, a los compañeros, le dijo, hay que esconder la moto, dijo, porque la vieja se va a sapear. Y en el mano de la Margarita, el careputa que le dicen, pasó por la casa el día anterior, y le dijo, se van a tirarse zapa culia, y ahí aparecieron todas, 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 todas las calilas, la mojojojo, la maiga, todas esas aparecieron allá con sable, y de ahí nosotros también salimos con unos cuchillos para afuera. Yo cansada, me acosté, y yo sentía que me gritaban, vieja zapa, maraca, culia, te voy a tenerte que ir. ¿Tú podrías hacer en estos momentos una especie de interpretación de lo que esta mujer, la mojojojo, quiso decir? Sí, lo que ella quiso decir, que había una situación de pelea, entonces llegó una señora, unas personas, y le insultaron, y ella fue donde otro grupo, y le dijo, yo no soy una persona, como ustedes están expresando, entonces vinieron otras, y le dijeron, ¿sabes qué? Estás equivocada, por favor, retírate, y ella se fue a su casa a dormir. Previa aparición de armas cortopulsantes. De cortopulsantes. Pero ella fue mucho más entretenido que la aparición de la tira, Igual estuvo bien. Pero este es un extremo, pero ahí es el otro extremo, donde tú, que yo sepa, estas se llaman tetas, o mamás, qué bonita que da. En cualquier otro, le quedaste presión, es mía, le llegaste tarde. El amor del hijo. Yo también lo encuentro. Pero en este país, decirle tetas, es mal visto, le dicen pesuga, pechuga. O sea, ¿encuentro qué es más? Los pechos. O los pechos. Callaguagua. Callaguagua. Claro, como que hay palabras que correctamente en el diccionario. Claro. Por los senos. Y decirle, como se dice en el diccionario, está mal, es muy chulo. Sí, como que da vergüenza decir vagina, pene o senos. A la bebé. Mira, pero ¿sabes qué? La señora que acaba de aparecer tenía algo que era muy potente. A ver, Loreto. Tenía verdad. Ella habló, dijo puro carabato, pero tenía verdad. Entonces, nosotros veíamos el cuchillo, a las mojojojo, a la esta, la zapa esta, y ahora lo veíamos porque ella estaba hablando con verdad. Y eso, hay que... Había verdad en su intervención. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Lo más ilustrativo que es la cena global. Oye, queda una semana para que comience la Copa América. ¿En qué se lleva? En una semana más vamos a estar esperando, espero que, celebrando el triunfo contra Ecuador, usted que va a recibir a nuestros amigos vecinos de otras partes de América, hable bien, haga un esfuerzo, o si no, se va a ver en otras partes del mundo hablando como a la mojojojo. Señoras y señores, gracias por acompañarnos. ¡Sí! ¡Sí!